Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo 29 de agosto, domingo 22 de El Tiempo Ordinario. Y hoy, Día del Señor, yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos. Los fariseos y algunos escribas que habían llegado de Jerusalén se acercaron en grupo a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían sin purificarse, es decir, sin lavarse las manos, porque es de saber que los fariseos y los judíos en general, ateniéndose a la tradición recibida de los antiguos, no comen sin antes lavarse escrupulosamente las manos, y al volver de la plaza no comen sin bañarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, como es la manera de lavar los vasos, las carras, los platos y las camas. Le preguntaron, pues, a Jesús los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no guardan la tradición recibida de los antiguos, sino que comen sin purificarse? Él le respondió, hipócritas, ¿qué bien dijo de ustedes el profeta Isaías cuando escribió? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es vacío, las leyes que enseñan son invenciones humanas. Ustedes dejan de cumplir lo que Dios ha mandado por aferrarse a una tradición inventada por los hombres. Entonces volvió a llamar a la multitud y le dijo, escúcheme en todos y entiendan, no hay nada fuera que al entrar en uno pueda hacerlo impuro. Al contrario, es lo que procede de su interior lo que hace impuro al hombre, porque dentro de su propio corazón concibe él el propósito de hacer cosas malas, como la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, ambiciones, maldades, engaño, desenfreno, envidia, difamación, orgullo e insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior del hombre y lo hacen impuro. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el santo evangelio, la buena nueva, para hoy domingo 29 de agosto, domingo 22 del tiempo ordinario. Y para este domingo la iglesia católica nos ha permitido escuchar en la liturgia una parte del evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 7. Tres partes toma la liturgia hoy. Primero los versículos del 1 al 8, segundo los versículos 14 y 15 y tercero los versículos 21 y 23. La primera parte nos habla de que dejan de cumplir lo que Dios ha mandado por aferrarse a una tradición de los hombres. La segunda parte nos muestra un nuevo camino para llegar hasta Dios. La tercera parte es la aclaración de Jesús a los discípulos. Mis hermanos y mis hermanas, es interesante como nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos va a decir que dejamos de cumplir nosotros verdaderamente la palabra de Dios para dedicarnos a las costumbres de los hombres. En este caso el Señor le está hablando a los fariseos, a los escribas que se habían acercado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también la palabra nos tiene que hablar a nosotros en este día. Así que vamos a tratar de profundizar un poco en estas tres partes. Primero, dejan de cumplir lo que Dios ha mandado por aferrarse a una tradición de los hombres. Y vean lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Señor. Bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas según está escrito en el libro de el profeta Isaías. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Esta es una cita de Isaías capítulo 29, versículo 13. ¿Cuándo nosotros hacemos lo que hacían estos fariseos? Cuando verdaderamente permitimos que nuestro corazón se aleje de Dios. Y la pregunta entonces que aparece en este momento es ¿en dónde está puesto nuestro corazón? Y la respuesta nosotros la podemos dar según lo que hablemos. ¿Por qué? Porque dice que lo que hay en los labios es lo que abunda en el corazón. Entonces tenemos que escuchar. Vea que algunos predicadores dicen que Dios nos dio una boca y dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Y nosotros mismos tenemos que hablar. Escuchar lo que hablamos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son nuestras conversaciones comunes? Y ahí nosotros tenemos puesto nuestro corazón. Porque lo que hay en los labios es lo que hay en nuestro corazón. Y si nuestro corazón ya se alejó de Dios, pues vamos a hablar de cualquier cosa menos del Señor. Y cuando nosotros entonces hablamos de cualquier cosa menos del Señor, entonces sencillamente mis hermanos y mis hermanas vamos a terminar cumpliendo lo que los hombres dicen y no lo que Dios nos manda. Y entonces ahí es donde vienen las grandes excusas. Hay gente que dice, no, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces yo por eso voy donde los brujos, las brujas, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y la Biblia no dice eso. ¿Por qué? Porque son solamente pensamientos humanos. Es lo que nos está diciendo el Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar, el Evangelio de Marcos fue escrito sobre el año 70 después de Cristo, en el mismo año en que Jerusalén es destruido por parte de los romanos. Recordemos que Tito, el emperador romano, fue el que destruye Jerusalén, el templo. Pero también recordemos que muchos paganos habían entrado al cristianismo. Y al entrar al cristianismo se habían convertido en cristianos. No conocían las tradiciones de los judíos. No las conocían y eran algo extraño para ellos. Por eso el evangelista que escribe para estas personas también explica todo este tema judío de que no comen hasta lavarse las manos, hasta los codos y se llegan de las plazas. No comen hasta bañarse completamente y entonces lavan de una manera muy fuerte. Entonces todo lo que son los platos y purifican los jarros y las bandecas y los fariseos y los escribas. Entonces no hacen esto y no hacen aquello porque ellos creían que si no había una pureza externa no se podía recibir la bendición. Entonces todos lo veían. Escúcheme muy bien. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Lo veían de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Entonces la purificación se tenía que hacer de afuera a todo externo. Y entonces qué hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos da a nosotros un nuevo camino. El Señor viene a interpretar esto de una manera diferente. El Señor dice que lo que viene de afuera hacia adentro no nos contamina, no nos hace a nosotros impuros, sino que lo que nos hace impuros es lo que sale de dentro del hombre. Va a decir nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando llamó a la gente y le dijo escúcheme en todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Y no viene hoy en el texto de la liturgia esta cita bíblica del versículo 16. Sin embargo, dice quien tenga oídos para oír que oiga. ¿Qué quiere decir el Señor? Que lo de adentro de nosotros lo que nos contamina. ¿Y qué está haciendo el Señor ahí? Pues haciendo puras todos los alimentos. Porque los judíos creían que habían alimentos impuros, animales impuros y entonces no comían y todo eso se quedaba en un ritualismo totalmente externo. Y el Señor dice que entremos en nuestro corazón para que nosotros mismos veamos cómo estamos. Verdaderamente lo que abundan los labios es lo que hay en el corazón. ¿Y cómo está nuestro corazón? El mismo Señor Jesucristo lo va a decir. Si no lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y alguna gente se preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que sale del hombre? Vea qué interesante. Versículo 21 va a explicar el Señor. El Señor va a aclarar por parte de Cristo qué es lo que hace impuro al hombre. Y entonces el Señor está purificando todo. Hay gente que dice, no, yo no como esto porque eso es impureza. Ya el Señor declaró puras todas las cosas, todos los alimentos. Nosotros podemos comer. Y entonces, ¿qué es lo que nos hace impuros? El Señor lo va a explicar. Porque dentro del corazón del hombre salen las intenciones malas. Lo que a nosotros nos hace impuros es aquellas intenciones malas. ¿Y cuáles va a decir el Señor? Fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaristias, maldades, fraudes, libertinajes, envidias, injurias, insolencias, insensatez. Después de esa lista, el Señor va a decir, todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. San Pablo, mis hermanos, en la carta a los Gálatas, en el versículo 19, nos va a hablar a nosotros de las obras de la carne y después en el versículo 22, los frutos del Espíritu. Lo que el Señor está diciendo es que lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina. San Pablo le va a llamar las obras de la carne. Dice San Pablo en Gálatas 5.19. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas, el mismo Señor las había dicho, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes sobre las cuales los prevengo. Y escúcheme bien lo que dice Pablo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces algunos dirán, padre, ¿qué tengo que hacer yo para contrarrestar esas obras de la carne? O como dice el Señor y Salvador Jesucristo en San Marcos, capítulo 7, versículos 21 y 22. ¿Qué tengo que hacer, padre? Tenemos que hacer una oración al Espíritu Santo y pedirle al Señor que nos permita vivir los frutos del Espíritu. Como dice San Pablo en Gálatas 5.22. En cambio el fruto del Espíritu que se contrapone, pelea contra la carne, las obras de la carne, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí mismo y contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en los frutos del Espíritu y no en las obras de la carne. Entonces, para yo vivir los frutos del Espíritu, tengo que permitirle al Señor que viva mi corazón. ¿Para qué? Para que el Señor mismo me purifique. Porque lo que me hace impuro, lo que sale de mi corazón. ¿Y qué? Dijo el Señor. Que lo que sale del corazón son las intenciones malas. En lugar de tener intenciones malas, pidámosle al Señor que nos dé un corazón de hombre y de una mujer de Dios para vivir bajo la fusión del Santo Espíritu. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado en nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, ¿cuánto tiempo llevas llamando a nuestra puerta y nosotros te ignoramos? Despiértanos del sueño de la frialdad y de la indiferencia y permítanos vivir bajo la fusión de tu Espíritu Santo. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Vamos a poder verdaderamente alejarnos de todo aquello que hace impuro al hombre y lo que lo hace impuro es lo que sale del corazón. Entonces, en lugar de vivir las obras de la carne, vivamos bajo la fusión del Espíritu Santo y demos los frutos que el Señor quiere que nosotros demos. Los frutos del Espíritu. Aprendamos de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Y pidámosle a Dios que a través de su corazón nosotros podamos llegar a ser su santa voluntad. Antes de irme, mis queridos hermanos, les pido perdón porque el día de ayer no estuve con ustedes. Estuve un poco ocupado y no alcancé, mis hermanos, a estar con ustedes, pero aquí estamos nuevamente llevando la buena nueva del reino de Dios a todos los corazones. Y también les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ya estamos llegando a los 359 mil suscriptores. Vamos un poco lento. Necesitamos crecer más rápido. La idea es llegar al millón. Por favor, ayúdenme a cumplir este sueño. ¿Y cómo lo hacen? Regálenme su suscripción. Denle like a los videos. Me gustan los videos. Y compártanlo con sus familiares y con sus amigos. También los invito a que se suscriban a mi segundo canal. Que es el canal de la Corporación Ángel. Aquí arriba les dejo el link para que ustedes lo tengan. Con esta corporación estamos creando una granja autosostenible. Que va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos alcohólicos. Y como un refugio sacerdotal. Así que, por favor, apoyen esta obra suscribiéndose a este segundo canal. También les recuerdo, mis hermanos, que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. También en este mes honramos a los santos arcángeles. Y vamos a celebrar el quinto congreso virtual para los miembros activos del canal. ¿Cómo hace usted para ser miembro activo? Vaya al lado del botón de suscribirse, está el botón de unirse. Dele al botón de unirse, clic, oprimalo. Aparece una ventana con tres posibilidades. Siembra, cosecha, misionero. Usted da una ofrenda y se convierte en miembro activo. Recibe la insignia de miembro activo. Hay mis hermanos y mis hermanas. Algunas condiciones que YouTube pide. ¿Cómo realizar un material exclusivo para los miembros activos? Y yo he decidido, por modo propio, ofrecerles una vez al mes un congreso virtual. El próximo congreso va a ser el domingo 26 de septiembre, que es, mis hermanos, el quinto congreso. De nueve de la mañana a cinco de la tarde. Yo los invito a que ustedes, por favor, me acompañen a este quinto congreso virtual ofrecido para todos y cada uno de ustedes. Pero también les pido, conviértanse en miembros activos uniéndose a este canal. Y por último, les recuerdo que en nuestro bolsillo estamos sacando el trapito rojo, mis hermanos. Por favor, extiéndanos una ofrenda voluntaria, la que Dios ponga en su corazón. En la pantalla les dejo las cuentas, PayPal, las cuentas bancarias, para que ustedes puedan extender una ofrenda. ¿Qué hacemos con esta ofrenda? Seguimos grabando. ¿Qué hacemos con esta ofrenda? Seguimos construyendo nuestra granja. ¿Qué hacemos con esta ofrenda? Nosotros llevamos el reino de Dios a través de los medios de comunicación y también para el sustento de su servidor, el padre Bernardo Moncada. Yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al ciento por uno. Y no siendo más, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz y bendecido domingo, Día del Señor. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.